Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque bueno, este programa estamos en los últimos de la fila, aquí en el Graelies, estamos grabando como todos los viernes y tenemos la compañía de la banda Los Resilientes. ¿Qué te parece, Malvina? La presentamos y la cantante del dúo La Clave. ¿Cómo estás? Hola, hola, estoy bien. Muchas gracias, Marcelo. Hola a todos. Bueno, estamos aquí porque hoy nos toca el turno a nosotros para tocar. Buenas tardes. Hemos cedido todos los otros programas para que vengan la otra gente y ahora nos toca a nosotros. Y bueno, sin nada, decirles a todos ustedes que este es un programa, el único programa en la provincia que tiene la vinculación con todos los artistas, todos los músicos, en donde, por la cual, damos aquí el espacio, la ventana, para que toda la gente que esté trabajando de este oficio, que es bastante vapuleado, de mucha gente que ha quedado en el camino a través de la pandemia. Entonces, gracias a la iniciativa de Televisión Almazora y Productora La Clave, estamos aquí con este programa que hemos llamado Los Últimos de la Fila. Nosotros somos los últimos de la fila, los músicos. Así que, bueno, sin nada, hoy tenemos a Los Resilientes, como ya les decíamos, aquí hay dos complementos de esa banda. Uno de ellos, amigo mío de muchísimos años atrás, otro Juan, también amigo mío, pero el otro personaje, bueno, ya lo verán cuando estén en cámara aquí, este grupo, Los Resilientes, que a propósito vamos a destacar, que están trabajando por toda la costa del Mediterráneo. Muchas fechas, gente que lo contrata muchísimo. Entonces, quiero hacer hincapié en esta banda, Los Resilientes, que están aquí detrás de cámara. Y, bueno, ya los van a escuchar. Vamos a decirles a todos ustedes que estamos en Restaurant Graelias, como les decía, donde todos los sábados se hacen espectáculos bailables. La semana pasada estuvo Adrián haciendo magia. Un montón de gente aquí que colabora y viene a presentarse a este programa. Y como siempre, queremos destacar de Los Resilientes, que cuando los invitamos a venir al programa, esto lo decimos siempre, no pusieron ningún hincapié y enseguida dijeron, sí, vamos para allá. Creo que va a ser la última vez. Cuando vean esto, no van a querer venir más, pero no importa. Lo vamos a seguir invitando a Los Resilientes. Agradecemos también a Televisión de Almazor, a Raúl, a toda la gente. A ver, Raúl, lo tengo que decir que tu empresa nos ha dado la posibilidad aquí de Estudio 6 de poder estar frente a las cámaras. Te agradezco mucho. Y lo quiero decir porque la gente, en verdad, en la vida tiene que ser agradecida. Bueno, Malvina, contanos algo. Estás trabajando con el dúo La Clave. ¿Cómo te sentís bien? ¿Cómo vas llevando esta etapa nueva en tu vida con esta banda? Yo estoy encantada de ser parte del dúo La Clave. Y la verdad que este verano tuvimos mucho trabajo. Estoy muy contenta porque estamos cantando en los mejores lugares de toda la comunidad valenciana. Por eso me siento orgullosa y me siento contenta. Y la verdad es un placer empezar a trabajar en un dúo que, por su experiencia, ya es 20 años, como está en la costa. Y por eso, muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, por favor, aquí estamos. Sí, ya llevamos este año, estamos trabajando en este país sobre los 20 años ya. Así que, bueno, ha pasado mucha gente por las filas del dúo La Clave. Bueno, sin más que decirle, vamos a hacer un par de temistas para que ustedes nos escuchen y que digan realmente si gusta o no gusta esto lo que es el dúo La Clave. Y desde ya, decirles a todos los músicos que quieran participar en este programa, los últimos de la fila, aquí debajo, como decimos nosotros, aquí debajo, está el mail, están los teléfonos de productora La Clave, llamen y los atenderemos. Y lo único que pedimos es un poquito de paciencia porque, bueno, haremos un programa más, nos vamos de vacaciones, seguimos trabajando. Y quiero destacar que es la única cadena televisiva de la provincia que muestra a todos sus artistas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, perfecto. Nos vamos ahora a preparar y cuando volvemos estamos sonando con el dúo La Clave. Con clase. Bueno. La, 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 la. Es casi imposible echarte al olvido, es como un motivo, pues te necesito. El día que pueda tomar más coraje, te llamo a tu casa para convencerte. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar. Una nueva vida, dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. En todo momento te encuentro en mis cosas. En todos los ríos, en todas las rosas, tal vez por vergüenza o el paso del tiempo, ninguno se atreve a hablar sin rodeo. Dame alguna razón, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Dame alguna razón, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez, andando juntos por el mundo. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez, andando juntos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos por vergüenza o el paso del tiempo. Yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos por vergüenza o el paso del tiempo. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos por vergüenza o el paso del tiempo. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos por vergüenza o el paso del tiempo. Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra otra vez, andando juntos por vergüenza o el paso del tiempo. Entre tanta gente, cuando no te encuentro, pasa todo el tiempo sin saber qué ser. No existe nada, nada que conforme, todos mis humores volverán a crecer. Creo que es tu boca, la que me domina, sin piedad a prisa, y eso lo que sé. Porque con tus besos, quito tus palabras, reviven mis ganas, y salgo a vencer. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me muero de amor. No hay ningún proceso, todo lo contrario. Me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió a verme, ausente sin ti. No había vivido, nada, nada parecido, soy tan dependiente, que no puedo creer. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me muero de amor. Que locura, no sé si es ternura, si es amor o si es placer. Que locura, no sé si es ternura, si es amor o si es placer. Que locura, no sé si es ternura, si es amor o si es placer. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me muero de amor. Pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me muero de amor. Me muero de amor. Gracias. Pensé que era un buen momento. Por ti, si hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Lliné de libros mi maleta. También de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte sin ti. Quiero perderme esperando. Yo quiero quererte morir. En el momento que vi tu mirada pulsando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero y te adoro y te vuelvo a querer. Sí, señor. Cogí un tren que no dormía. Y vi tu cara en un cristal. Era un reflejo del sol de mediodía. Era un poeta de amor para viajar. Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte sin ti. Quiero perderme esperando. Ya quiero quererte morir. En el momento que vi tu mirada buscando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero y te adoro y te vuelvo a querer. Te perdí y no te perderé. Nunca más te dejaré. Te busqué muy lejos de aquí. Te encontré pensando en mí. En el momento que vi tu mirada buscando mi cara. En la madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero y te adoro y te vuelvo a querer. Te MANERA DE ERRE. Te mandan un poco de mi vida. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias para la gente que está detrás de cámara ¿no cierto? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estos hasta aquí fueron los tres temas del dúo la clave con clase que te ha parecido el programa Malvinas. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Bueno? Sí, me parece que el programa es muy buena, muy interesante y os espera mucho más. Nos espera mucho más, exacto. Y en el próximo bloque vamos a empezar un reportaje con esta gente que ha venido aquí al Graelies. ¿Cómo es? A ver, díganlo. Los resilientes, muy bien, están atrás de cámara. No es, no los resilientes, resilientes, nada más. Bueno, sepan comprender que estamos grabando en vivo, nuestro sonido del dúo La Clave es en vivo. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Mejor es imposible. Para las contrataciones del dúo La Clave tenemos 678-688-510. Producción es La Clave, ahí nos pueden contratar a nosotros en todos los lugares donde quieran que nosotros vayamos. De momento estamos trabajando toda la temporada aquí en el Graelies, el mejor restaurante de la costa de aquí del Mediterráneo. En este caso estamos en la costa de Almazora con las cámaras de televisión de Almazora, de Estudio 6, con la producción de La Productora La Clave, con el dúo La Clave, con... Clase. Y con eso nos vamos a la pausa y le decimos a Carolina, gracias Carolina de Graelies por recibirnos aquí en tu lugar. Vamos a la pausa y luego resilientes. Gracias. Gracias. Gracias.